Hola, hola mi gente bonita, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bienvenido nuevamente a otro vlog más. Hoy les comparto, es viernecito, ya empiezo de fin de semana, amiguitas. Miren qué bonito está este día, aunque está un poquito nublado, pero los pajaritos se estrichan bien bonitos. En los árboles secos. Aquí ando en frente de mi casa en un lado. Esta cerca que ven es la de los vecinos. Y pues bueno, miren, allá está el parquecito donde yo me los llevo. Miren, así se ve las calles. Ahorita los arbolitos ya están queriendo echar su... Ya están queriendo echar su... Así como sus hojitas. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Saben lo que viene haciendo? ¡Eso! Viene enfrenándole de repente para que no pueda grabar yo. Ustedes pueden creer. Pero miren, así está. Hoy pasaba la basura. Pues así tenemos toda la calle con botes de basura. Aquí ya llegamos a la Walmart. Venimos por... Oh, se me había olvidado decirles a lo que venía. Bueno, pues vengo chicas a la Walmart porque mañana es el cumpleaños de mi hija. Va a cumplir 20 años. La más grande. Entonces vengo a comprar las sodas. A comprar cualquier... A comprar las sodas. A comprar... Su pastel, voy a ver. Y cositas que me hacen falta. Miren, ya entramos. Y así está Walmart. Miren, aquí ando escogiendo el cilantro. Aquí está el área de las verduras. Cilantro. Aquí vengo a buscar a Brisa. En la EFE. Aquí. Brisa. ¿Qué anda la Brisa? ¿Qué haces agarrado? ¿Qué haces agarrado? Si vas a hacer el pastel. Si lo puedes hacer. Gente bella, pues ya llegamos a la tienda. La verdad ya no les grabé nada. Porque pues no tenía tiempo. Miren, esto fue lo que compré rapidito, rapiditamente. Tortillas. Tortillas. Las patas. Las patas de crab. Leche. Para el pastel. Y pues verduras. Todo, todo lo que voy a necesitar para mañana, chicas. Que lo que vamos a hacer para una comidita aquí en la casa. Va a ser un caldo levantamuerto. Y bueno, yo ahorita voy a estar preparando unos camarones así nada más fritos con cebollita y unos frijolitos. Porque es viernes y no se come carne, mi gente. Y pues bueno, es lo que voy a hacer de comer. Voy a estarlos limpiando y los voy a freír. Aquí tenemos nuestros camaroncitos ya limpios. Nuestra cebollita, el ajito. Nuestro aceitito. Y nuestra cazuela. Nuestra cebollita, el ajito. Le estaré agregando un poquito de peper. Una vez eso le estaré agregando ya nuestros camarones. Miren, mi gente. Qué ricura quedó estos camaroncitos bien doraditos con ese sabor, ese olor bien rico. Están deliciosos. Y bueno, pues aquí está preparándole mi hija el pastel a su hermana. Fuimos a verlos, pero no pudimos. Porque dejé, en realidad dejé para el último tiempo. Iba a encargar el pastel, lo encargué el jueves y ya no pudieron hacérmelo el que yo quería. Y pues como ella hace pasteles, decidió hacérselo a su hermana. Y aquí está ya preparando todo esto. Ya tiene todo, ya nada más va a mixtearlo. Se los vamos a mostrar cuando ya esté terminado. Va a estar bello, rico. Miren, así me ha quedado mi platillo. Súper delicioso, súper riquísimo. Sus camaroncitos, sus frijolitos. Porque como yo soy mexicana, no tienen que faltar los frijoles. El aguacate tampoco, porque me encantan. Y el arroz. Provechito, mi gente. Bueno, gente bonita, pues provecho. No sé por dónde empezar. Me lo voy a comer sin tortillas, porque no quiero comer tortillas. Mmm. Delicioso. Ahorita vamos a seguirle con esto de acomodar las cosas. De recoger, de adornar un poquito. Para mañana no levantarme y estar tan presionada. Bueno. Miren el tiradero que hay. Ay, a mi hija estaba terminando de hacer el pastel. Y mi esposo dándole agua al bebé. Porque también terminó de comer. Miren. Gente bella, pues aquí ya es sabadito. Chicas, ya son las 3 de la tarde. Y aquí ando cocinando. Yo ando maquillada simplemente. Me salí de bañar, me maquillé un poquito. Y ahorita nada más. Acabo de cocinar y voy y me meto la ropa que me voy a poner. Este, miren. Aquí ando preparando ya el caldo de pescado con camarones. Dicen que levanta muertos. Entonces, hoy vamos a celebrar el cumpleaños de mi hija. Como les comenté ayer, que me los lleva a la tienda, que fui a comprar las cosas para hacerle su comidita. Y pues le vamos a hacer algo sencillito. Miren, aquí está la casita así limpia. Ahorita pongo los globos. Puse esto en la mesa. Así nada más. Ahí puse el happy birthday. Le voy a poner globos en las cuatro esquinas. Y algunos globitos acá en la sala. Mi gente bella. Y pues así es todo. Allá en aquel rinconcito son los juguetes del niño. Ellos acá están. Acá están muy tranquilos, muy relajados. Ya listos. Ahí está. Allá puse el sofá. Está allá la puerta que hay en el clóset. Aún se abre. Está perfecto. Y de este lado, pues así. Como saben, mi casa está en construcción. Y todavía no acabo. Todavía no acabamos de arreglarla. Y allá está la cocinita. Y pues así, nada más. Algo sencillo. Yo le voy a arreglar a mi hija esta. Miren. Porque va en el pastel. Ahorita lo vamos a acomodar en el pastel. No sé si les mostré también anoche. Que lo estaba haciendo mi otra hija. Y pues bueno. Aquí está la bollota ya. ¿Dónde vamos a cocinar? Aquí tengo el cebolla. Aquí tenemos el cilantro. El tomate, la cebolla. El lapio, chicas. La sal. Los sazones. Y bueno. Empezarle. Ay mi gente. Ya ni les dije cómo lo preparé. Pero bueno. Aquí lo tenemos. Todavía falta ponerle el tilapia. Y los camarones. Pero miren. Así ya le puse las patas. Y lo que viene siendo los tioncitos chiquitos. Están abajo. Pero no se los puedo enseñar. Porque apenas quiero que hierva. Para echarle el pescado en los camarones. Ay mi gente bella. Pues ya terminé de cocinar. Pero miren. Como quedé toda sudada. Ahora voy a tener que echarme otra manita de gato. Como quitarme el brillo nada más. Muy claro como. No sé. No me hubiera maquillado antes de cocinar. Pero bueno. Ya estoy. Ya cociné. Ahora cambiarme. Voy a ponerme algo como aquí en mi casa. Un pantalón. Una blusita. Y ya. Ignoren lo que está ahí atrás. Porque si vieron que cuando se hacen fiestas. Es lo que hago. Un tiradero. Tengo bien arreglado. Pero voy sacando. Voy sacando cosas. Y las voy aventando. Así es de que bueno. Déjenme cambio. Miren. Qué madre. Sí. Oh sí. Y miren aquí está ya. Su pastel. Se lo hizo su hermana. Y sus flores. Y sus. Número 20. Un poquito. Muy bien. Un poquito más rápido. Déjenles muestro el caldito. Miren. Ay, aquí está. Ay, ya se sentó. Ahorita se los enseño pues. Ya se ha sentado. ¿Me muevo? Múmale poquito. Un poquito. Un poquito porque tiene muchas patas. Oh wow. Se siente duro. Oh, no se siente duro. Y a lot. Y a lot. Siente duro. Oh, sí. Voltea Rubi. Volte tantito. Y aquí está mi venciañera. Ay, qué bonita. Happy birthday. Oh my God. That was so nice. Oh my God. No, I can't kiss you. Because I have robes. You look so beautiful. This will be present. Y de brisa. Yes. That's so cool. Y los globos y todo eso. Look at you all. Some black peas and pepsic flowers. Hola compañera. Okay. There you go. Hi. 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 Qué bonita Rubi. ¿Ves qué tal? Se le ven bien el vestido. Ve todo. No, pero... Baby. Ay, qué bonito. Papá e hijo. Papa e hijo digo. Papá y hijo. Ya. Ya. Ahora monté para acá. Prende el día. Prende el día. Prende tus brazos. A dormir. Aquí estamos en la hora de los votos. Porque al rato quién sabe. La abuelita con la nieta. No, espérate. No, espérate. No, espérate. Así, así, así. Ahí. Sí, ahora con ustedes. Métase. Métase. Las dos. Ahora las tías. Las tías y la abuelita. Ay, qué bonita. Una más. Una, dos, tres. Marcos, tu turn. Ahora tú y yo. O Marcos. Y luego tú y yo. Ah, esa es mi mamá. A ver, voltea. Marcos sientes de rojo pero de lindo. Voltea. Una, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Oh, me encanta. Un, dos, tres. Oh, me encanta. Sí. Viviendo el cuello americano. Se ve bien bonito. Muy bien. Volten para acá. Vayan volteando así como. Como le quieran. Como ustedes quieran. Bueno, y aquí todavía andan tomándose más fotos. Como pueden ver. Ya cumplió mi hija 20 años. Oh, my God. Cómo pasa el tiempo. Pero bueno, la vida sigue y pues ni modo. Hay que echarle ganas. Hay que seguir adelante. Y nuestros hijos pues tienen que ir creciendo. Qué bonita, mi amor. Sí. 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 Papi. Sí. Ya, hija. Sí. Dile, aquí estamos ya comiendo. Sí, verdad, mi amor. Sí. Hombrecita, no está grabando. Mirale guapo, ando. Se acaba levantando a mí. Tienes vaquera. Tienes vaquera. Tienes vaquera. Tienes vaquera. Y aquí mi hermoso anda, corre y corre con su primito. Como casi nunca vienen niños, pues él anda bien contento. Sí, mira. Mira, mi amor. Bueno, mi gente bella, pues aquí ya vamos a abrir una botellita de las que trajimos de México. Vamos a darle el punto bueno. Vamos a probarlas. Miren, aquí ya le están dando el golpecito de para buena suerte. mehrta. Es que la tape. Pa' la buena suerte. Tía nomás que le ataque el toque así. Bueno, aquí también va. Con este punto. ¡ورal. Y luego mi tía queda así. ¿Alas o al revés? Sí. No, 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 no. Mi tía está Eli, no, 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 no. ¿Qué? Nomás pégale. La patadita. Sí. No te voy a tomar. No. Vaya no va a tomar. No. Él no toma. No. Pero ella sí. Yo no tomo tampoco. No. No, no, no. No, no, no. No. Vamos primero. No es nada. Es el otro conmigo. y este? mira ella está en esa gente cuñada cuñada yo quiero que se hagan todos si echentelo la sal la sal sal así agarre su papita no aquel chiquita no tiene hielo mira a ruby ruby dile que se la cambie a ruby porque aquel no tiene hielo aquel no tiene hielo es que a ella le duele la garganta y pásate esta para ti tienes teniendo lo mismo no pero no tiene hielo este tampoco tiene hielo ya se resistió no 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 yo los estoy grabando estamos esperando Rene Rene Pamela una dos tres salud c d m m m m m m m m m ¿Dónde está? ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Salud! ¡Es que nosotros ya no la echamos, primo! ¡Usted se quedó allá! ¡Pero necesito un litro! ¡Ok! ¡Olga! ¡No tengo uno! ¡No tengo uno de mi! ¡Es una buena! ¡Es una buena! ¡¡y ожидá! ¡Para ver elingo! ¡Para ver elingo! ¡Buenos días! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! anıza conocienda y qué ventas encantando bien se por 23 13 Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday dear room team Happy Birthday to you No! No te va a pasar nada Carlos Carlos Buy the strawberry Buy the strawberry You put it back You put it back No No Dejala No 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 PASTEL 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 Algo a cumplir a un serpente, a llamar a los finales. Paso de la divina exhala, el caminario de los ales, a ver si lo reencumbra en mi cara. Paso de la divina exhala, el caminario de los ales, a ver si lo reencumbra en mi cara. Paso de la divina exhala, el caminario de los ales, a ver si lo reencumbra en mi cara. Paso de la divina exhala, el caminario de los ales, a ver si lo reencumbra en mi cara. Paso de la divina exhala, el caminario de los ales, a ver si lo reencumbra en mi cara. Paso de la divina exhala, el caminario de los ales, a ver si lo reencumbra en mi cara. Ay, gente, nos dormimos bien tarde, nos dormimos a las 5 de la mañana y pues bueno, ahorita me voy a levantar yo a desayunar, tomarme algo, un caldito de pescado bien calientito con una salsita, un cafecito para que me quite esta desvelada, porque más que cruda es desvelada. La verdad, sí tomé, pero no tomé mucho. Bueno, mi gente, pues aquí llegamos en este vlog. Espero que me hayan acompañado a ver el video hasta el final y pues bueno, nos miramos en un próximo. Bye, bye. Sorry, disculpen mis pelos. Bye.